Compañeros, acá en el centro de Puerto López, en las fiestas patronales, mire, es la alegría que nosotros podemos notar, fiestas de la Santísima Virgen María Inmaculada Concepción. Usted, como siempre, devota, ¿qué podemos decir de esta fiesta? Aquí podemos hacer es porque la fiesta va a ser muy buena, ha sido muy buena hasta la vez y seguimos largo. ¿Usted se acuerda la primera vez que vino la fiesta, cómo era la fiesta, bailábamos? Claro, en antes era más buena. Por ejemplo, venían personas de otras partes, aquí a la misa, y de ahí ya comenzaba a andar en procesión, y de la procesión, el baile. Fue el baile. Y así como estaba con la banda, a ver, la banda se me ha ido. ¿Dónde está la banda? Queremos ver, escuché la banda. Aquí está. Aquí está la banda, bueno. ¿Qué más podemos decir aquí? A mí, mi amiga se me viva la cara, no quiere hablar, no quiere hablar. Aquí, un saludo a la gente que nos está viendo para Canal 3. ¿El nombre suyo es? ¿El nombre suyo es? Laura González. Laurita González. ¿Qué tal de fiesta? Bien. Ya, bien. ¿Con la familia lista para disfrutar? Claro. Listo. En honor a la Santísima Virgen María Inmaculada Concepción. Enfóqueme acá, enfóqueme acá, don Víctor. En todo caso, alegría, hay acá tremenda. Una invitación a la gente que baile en estas fiestas patronales. Sí, que baile, que goce en la vida antes que uno se vaya al otro lado. ¿Usted cree mucho en la Virgen María Inmaculada? Claro, porque yo soy católica. Católica. Vamos con las vietas ahí. Domingo. Vamos acá. Vamos. Domingo. 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 ¡Gracias!